Para ti mi capricornio Dos días, dos días Ay nanita del barrio de Santana Y tampoco nota la emoción La emoción de que ya dos días O sea ya de plano, así, así O sea ya, se acabó, se acabó La letra al final Del final del año, de todo el recuento De la guerra, de las acciones, de las tragedias De lo bueno, tracatán, pum pum Ya se fue, bueno pues Estás como que muy emocionado Como que también te prometieron algo Que te van a dar, que no te van a dar No estés en duda, tú disfruta, déjate llevar Disfruta de las cosas buenas de la vida A ti te encanta la comedera Cómete así mucha uva Que es de abundancia Busca un licor que sea amarillo Para que también sea de abundancia Come nueces, come almendras Todo esto de abundancia te beneficia Económicamente y te da energía Agarra arrocito Úntatelo así y tíralo Tíralo afuera de tu casa, diviértete Cómprate cosas que te den Así como que esas, ese candor Cosas buenas porque a ti te gusta Lo fino, puras, no chacharitas Oro, que te regalen oro Cómprate tú, cómpratelo Si no te lo regalan, cómpratelo Para eso trabajas todo el tiempo Y te vendrá luz Diche felicidad para este nuevo año Dos mil catorce Y esa salud la tendrás Capricornio Elige lo que quieres ver Canal Puebla